¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Gilles. Hoy tenemos a Olga Álvarez y María Alejandra Díaz. Yo tengo aquí una... Primero que les puse esa música a los de la oposición para que estén tranquilos. Se molestan con uno, yo no entiendo. Uno más bien trata de alegrarles la vida. Por ejemplo, yo leí que los estaban fumigando para quitarles el coronavirus. Entonces se molestaron conmigo. Está bien, pues. Pero está bien bueno esto que acaban de pasar. Como un histórico. Nosotros deberíamos poner una etiqueta para volverla a subir. ¿Verdad? Ya les voy a decir cuál es la etiqueta. Por favor, y de todo, a subir la etiqueta. Porque nace una nueva organización en la oposición. Por ejemplo, dicen, en el año 2000 era la sociedad civil. ¿Te acuerdas? Sí. Vamos a... Nosotros vivimos eso. Sí. En el 2002, la Coordinadora Democrática, Elías Santana, ¿te acuerdas? Clarito. En el 2006, el Movimiento 6D. En el 2008, el Movimiento 2D. En el 2009, era la MUD con Abeledo, ¿te acuerdas? El barro. En el 2009. Sí. Coño, si me consiguen, por favor. Yo les agradezco, por favor. Si me consiguen unas imágenes de la marcha nuestra. Pues, pues, la de ellos, eso es deprimente. Este, hoy pobrecita mi madre, que en paz descanse. Dejen haberle mentado a la madre. Dejen haberle mentado a la madre como 10.000 veces. No puede ser. Ajá. La salida. ¿Te acuerdas de la salida? María Corina. Que la salida terminó con este... Con este metido ahí en la embajada de España. Ajá. En el 2015, la MUD, el Chubo. Otra vez la MUD. La Mesa Unidad Democrática, le llamo. Este, en 2017 fueron las guarimbas que más gente. 2017, la MUD con José Luis Cartaya. 2018, la MUD, otra vez con Abeledo. Abeledo dos. Ajá. Ajá. Ay, ya me suspendieron este BTV por Derecho de Autor. ¿Te fijas? Pero si esos Derecho de Autor son de Cuba, ¿cómo me lo van a venir a suspender? Por Dios. Bueno, está bien. El 2019, Frente Amplio. Ay, yo sé por qué lo van a suspender. Porque ahora viene, en el 2020, hoy nace una nueva organización. Culo. ¿Qué es? Comando Unificado. Comando Unificado de la oposición. ¿Sí o no? Entonces vamos a poner, por favor, vamos a tratar de subirlo a su máxima expresión. Numeral C.U.L.O. Vamos a volverla a subir, ¿verdad? Es una organización muy buena. ¿Cómo ustedes vieron la cosa hoy? Díganme. Bueno, en el centro hubo bastante movimiento. Nosotros tuvimos sesión hoy, una reunión además muy buena. Pedro Carreño decía que el llamado de los constituyentes cuando se sabía que estábamos en peligro, porque la amenaza era que iban a tomar la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero de verdad era una amenaza eso? Bueno, eso era lo que decía Guaidó, pues. Ok. Vamos a estar claro, Guaidó ha dicho muchas cosas. Sí. Pero hoy, especialmente, él tenía ese mantra. El mantra de hoy era tomar la Asamblea. Ok. Y bueno, convocaron a los constituyentes y la gente acudió y estábamos hasta, bueno, todo, hasta arriba, lleno del hemiciclo de constituyentes y después, bueno, nos fuimos a la marcha. Estaba un montón de gente en la calle, además, señalando a los traidores, a la patria, pidiendo justicia, que es lo que pedimos muchos de nosotros. Estuvo muy bueno, muy, muy bueno, la verdad. A todo cochino le llega su diciembre, el 24, pues cuando no hace el pernil, tranquila. Sí, bueno, eso esperamos muchos de nosotros. No, no, no. Yo estoy convencido de que él le tiene que llegar su diciembre. Lo que pasa es que lo que vimos hoy fue ridiculísimo. Sí, preocupante sobre todo porque cuando ellos entran en esa etapa, les entra el desespero. La propia gente hoy, incluso uno revisaba las redes sociales, después que yo llegué de la sesión y de la marcha, revisaba las redes sociales y su propia gente está, por supuesto, otra vez engañada y decepcionada y frustrada. Entonces, de frustración en frustración, bueno, no levantan, no levantan. Bueno, es que ¿cómo van a levantar? O sea, ¿cuál es el plan del país? Tengo aquí a Walter Martínez. ¿Cómo está la cosa, Walter? El proyecto de desarrollo. ¿Qué te pareció la marcha hoy? Vente para acá. Toma. Tiene varias interpretaciones. Toma, 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 toma. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí al lado mío. Ponte al lado mío, pero este lado, vente, vente. Era una visita de cortesía, pero no esperaba que estuvieran en aire. No, no importa, no importa. Toma, ahí tiene. ¿Qué te pareció esa...? Dígame usted. No, a ver. Yo solo sé por qué tiene que ser nacional. A mí, yo lo único que sé es que es nacional no hay organización. Tú sabes que ellos van organizándose, claro. Este, es una, es una, de cuatro letras. Esa misma, C.U.L.O. Recién nació y ya es famosa. Ya está famosísima. El problema es que todo el mundo tiene uno. Hay que averiguar cómo lo usa. Ese es el problema, ese es el problema. Hay que averiguar qué lo usa. En Brasil le dicen abunda. Al Volkswagen, a Scarabajo, le dicen, ese abunda. Abunda. Sí, pero ¿por qué? Pues todo el mundo tiene una. Hoy, 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 se molestaron. Yo traté de tener el Twitter hoy. Hoy el Twitter mío estuvo muy activo. Siempre estoy. Pero no, pero es que el día de hoy fue sabroso. Entonces, este, hay una parte donde yo agarro y les digo así, pero bromeando. O sea, cuando yo vi que lo... Bueno, le tiran los gasesitos, pues. Gases bueno, como decía el comandante Chávez. Gases bueno. O sea, si se iban a poner, si se iban a poner rebeldes rapidito con los gases. Entonces, yo le digo que, bueno, que los estaban fumigando contra el coronavirus. Los mentemadres se oyeron en el cielo. Y que como nadie tiene corona aquí, todo el mundo recibió lo suyo. Sí, sí, y todo el todo llevaron, llevaron, pero, llevaron del feo. Pero, pero es que es verdad, ya están haciendo el ridículo. Lo de hoy fue terrible. Este, Carlangola por allá, por Miami, poniendo videos anteriores. Fotos de viejas. Fotos viejas, pusieron... O sea, no, 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 es seguir, siempre es la campaña hacia afuera. Como dijo una presidenta amiga de la patria grande, del ridículo no se retorna. No se retorna, sí, es verdad. No, no, y lo peor de todo es los insultos aquí. Han sido terribles entre ellos. Ah, caramba. No, y la frustración que le generan a sus propios seguidores, a la propia feligresía opositora, porque tú le prometes, vamos al centro, nos vamos a tomar otra vez la sede de la Asamblea Nacional y desde allí la sede del poder paralelo que Guaidó sueña. Y, bueno, no poder lograr y tener que desviarse a las Mercedes. Y desde la plaza Alfredo Sadell, Dios mío, que Dios lo tenga en la gloria. Amén. Que dicho sea el padre. Pero desde la plaza Alfredo Sadell... Yo siempre recuerdo que Sadell grabó un disco en Cuba con todas las canciones de Silvio, ojo, para que lo sepan. Y de Pablo Mirané. Creo que uno de los mejores discos de Alfredo Sadell, según mi gusto, pues, de los mejores. Doctora Samoja, usted que es más de abogada, es graduada en música con honores, ¿usted qué opina? Lo mismo. Lo mismo que mal. Bueno, está pagando el derecho de piso. El mejor disco de Sadell es ese, en Cuba. Sadell en Cuba, se llama. Sadell en Cuba, sí. Así se llama el disco. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, quería darles un saludo. Y, este, como siempre estamos de vecinos y nunca nos vemos directamente. Es que lo de hoy es especial. Yo hoy lo disfruté, hoy el día lo disfruté. Yo no sé por qué ellos se molestan, ellos deberían molestarse con Guaidó. Pero con nosotros no. Pero es que... Más bien deberían mudarse, dice, para la marcha de nosotros, empezar a bailar y empezar a disfrutar la alegría nuestra. Nosotros estamos alertas, eso sí. Ellos que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Los tiempos no son para equivocarse, es gratis, ¿no? Que no se equivoquen. Y ya que estamos, voy a mostrar algo. ¿Te acuerdas del Cristo Azul que siempre mostraba Chávez? Yo lo tengo. Sí, señor. El mismo mayor general, Jacinto Pérez, acá. Sí, señor. Me dice una vez, ven acá, como tú eres como él, te voy a dar el hermanito del que le dí a Chávez. Y ahí estamos. Yo tengo dos. A Dios rogando y con el mazo dando. Uno que me dio Chávez, que es el Cristo con que él apareció el 14 de abril fue realmente, en la madrugada. Y el Cristo que me trajo el presidente Nicolás, el Cristo que usa el Papa. Opa. Sí. Los dos lo teman. Así que protegido estoy. Contra mentada de madre, contra todo. Yo odio mucho quedarme sin palabras, pero después de lo que dijiste no puedo agregar nada. Porque si voy por ahí no cierran el programa. Tengo unas colecciones. Quería rendir honor al compañero porque resulta que somos vecinos. Y le... Bueno, debió ser como aprendí al cadete. Pero no me alcanzó el brazo. El tema es que somos vecinos y nunca nos vemos. Entonces, la doctora Alíaz Anoja Maneiro, productora de mi programa Adonoren y laboralista, petrolera, maritimista, de aquella que hicieron denuncias y se tuvieron que ir. Y además licenciada de música con altos honoros, me dice, mira, hay que ir a saludar al compañero. Bueno, aquí estoy y cumplí. Saludos. Señora, está haciendo más penas que el plenado 14. Está haciendo señas. Gracias, Walter. Este, permiso para retirarme. Y tripulación a tierra. Saludos. Le envidio el panel. Y eso que nos hemos entrado ahí. Porque se llevando cable atrás de una cámara. Así es lo que es. Gracias. Bien, vamos con el primer video. Derechos humanos. Y ponga usted en la cámara. Gracias, Walter. Me gustaría ponerle panel también, pero no puede. Vamos a ver con... Vamos a comenzar con las últimas declaraciones de Arriaza y Valero. La respuesta de Valero. La respuesta de Valero, que estuvo muy buena con lo de los derechos humanos. Vamos a verlo. Rueda. Confío en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Valoro todos los esfuerzos descaminados en esa dirección y reitero el llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en mayores acciones violentas. Y permítame hacer aquí un comentario especial como mujer, como madre, como pediatra. Sigue siendo urgente atender la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidades de trasplante. Hasta hoy, 38 siguen en lista de espera en Venezuela y 6 están aún pendientes de ser atendidos en Argentina y aún algunos han lamentablemente fallecido esperando el trasplante. Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para el tratamiento. Respecto a los derechos económicos y sociales, preocupan las imposiciones de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a las empresas aéreas con Viasa, así como las sanciones a la industria petrolera, disminuyendo los recursos del gobierno destinado al gasto social. A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general, siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto, o sea, de overcompliance del sector financiero. Desde 2014, la República Bolivariana de Venezuela ha sido el target de no menos de 150 unilateral coercive measures, o sanctions, implementadas por más de 40 instrumentos legales y órdenes ejecutivos de los Estados Unidos y sus alias, como la Unión Europea, el Reino Unido, el Grupo de Lima, Canadá, Panamá, y Suiza. Estas medidas son parte de los sistemas de intentos sistematos a un cambio de cambio de cambio en el país de Sudamérica, que han escalado significativamente en los últimos años, incluyendo los amenazos de la intervención militar. No, no, ya hay una intervención en el camino con los efectos devastadores de la economía, financiera y comercial blockade contra Venezuela. No, 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 no. Sinctions. War by other means. Ever since the Brent Woods Agreement, from the Torricelli-Graham Act against Cuba, to the Trading with the Enemy Act applied against North Korea, all the way to the Obama Decree against Venezuela, the United States has resorted to these policies to pressure countries that refuse to toe the line. Aquí son los principales ejemplos. 1950, Norte Corea. Corea es un país pequeño. Con los Estados Unidos participando en la guerra de la guerra en el lado de la korea norteamericana, el presidente presidente Harry Truman decidió implementar coerciente medidas económicas contra Norte Corea con un completo embargo en exportaciones, tratando de weakenar lo que entonces era un ally de la Unión Soviética. 1960, Cuba. President Eisenhower impuso severas sanctions following the nationalization of U.S. properties and strategic companies in Cuba. Estaban nacionalizadas. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la AESA. La blockade fue intensificada until completamente forbidding any goods from going in, including food and medicine. 1990, Irak. In the context of the first Gulf War, Washington impuso sanctions against Iraq, blocking all imports with some exceptions of food and medicine and forbidding any exports of oil and derivatives. I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Sanctions escalated in the years that followed until 2003 when they gave way to the next military invasion of Iraq under the false pretense that Iraq possessed weapons of mass destruction. Fast forward to the present. The U.S. is still oppressing the peoples and nations that stand in the way of its interests, and the brutal attacks are now targeting Venezuela, subjecting the Caribbean nation to a political, commercial, and financial blockade whose effects are yet to be fully felt. December 18, 2014. The United States Congress approves the Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act. The bill contemplates the freezing of assets belonging to individuals or companies in U.S. territory or under U.S. jurisdiction, as well as blocking dealings with Venezuelan state officials, entities, and companies. March 8, 2015. The 2014 Act is elevated to Executive Order 13692, known as the Obama Decree, in which Venezuela is labeled an unusual and extraordinary threat to U.S. national security. This decree became the legal basis for all of the unilateral measures and sanctions applied since then. From May to December of 2016, banks such as Commerce Bank in Germany, Novobanko in Portugal, and J.P. Morgan in the U.S., alongside other companies, lend themselves to the commercial blockade, resulting in Venezuela facing growing difficulties to find intermediaries for its financial transactions. July to August 2017. Delaware Trust, PNC Bank, and Citibank, all U.S. financial institutions, refuse to receive Venezuelan funds and forbid their clients from dealing with Venezuela. August 24, 2017. It's a strong message for the people of Venezuela. The U.S. government imposes Executive Order 13808, prohibiting the direct or indirect sale of Venezuelan government bonds, tightening the financial boycott and the policy of isolating the Venezuelan banking sector, and severely affecting the operations of the state oil company PDVSA. August to December 2017. Bank of China, BDC Shandong, UBS Group, Deutsche Bank, and a number of Russian banks are pressured by the U.S. Treasury Department to shut down Venezuelan accounts and freeze money that was destined for imports of food, medicine, and other basic goods. Rating agency Standard & Poor's declares Venezuela to be in selective default. January to April 2018. Payments related to 11 government and PDVSA bonds, totaling $1.2 billion, cannot be made to creditors due to obstacles imposed by sanctions. The Trump administration blocks the repatriation of dividends from the Venezuelan U.S. oil subsidiary, Citgo. May 21, 2018. A new executive order, 13835, escalates the economic blockade against Venezuela in response to Nicolas Maduro's re-election victory. Venezuela's president, Nicolas Maduro, has been declared winner of Sunday's election. The obstacles to transactions or renegotiation of debt are increased, targeting not only the Venezuelan government, but all state companies, among them the Central Bank and PDVSA. May to November 2018. The Brazilian government stops paying for electricity supplied to it by Venezuela, following threats from the U.S. State Department. The Trump administration forbids U.S. citizens and companies from dealing with gold exported from Venezuela. January 2019 to the present. The U.S. continues to escalate the economic strangulation, imposing new sanctions against sectors such as mining and institutions such as the Central Bank. The Bank of England announces the illegal seizure of $1.3 billion worth of Venezuelan gold. There are also sanctions against shipping companies, making the importation of food and medicine even harder. One of the latest attacks targeted the CLAP program, which benefits 6 million Venezuelan families with food boxes at subsidized prices. More recently, on August 5th, Washington elevated its sanctions program to a definitive embargo, blocking all Venezuelan state assets in U.S. territory and threatening to impose secondary sanctions against countries and companies that maintain commercial relations with Venezuela. Washington's preference for these methods is no mystery. The influential think tank Council on Foreign Relations argued in a report that sanctions provide a visible and less expensive alternative to military intervention, taking for granted the tremendous U.S. interest in controlling Venezuelan territory, resources, and institutions. And sometimes there are even chilling confessions. In this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. And this is a country in our hemisphere. It's been the objective of American presence. Well, no era el video que yo esperaba, no, pero lo vamos a poner luego, que era el de Arriaza y Valero, pero vamos a lo de las medidas coercitivas y ellos siguen pidiendo sanciones. Es más, de hecho, están hablando de un bloqueo naval. Bueno, el bloqueo naval es una escalada más dentro del programa que le aplican a Venezuela. Eso lo discutíamos Olga y yo en una investigación que hicimos con unos profesionales que estaban revisando el tema de cómo funciona el sistema que instalan sobre los países para doblegarlo. Si tú revisas en este momento, hay 32 países que tienen medidas coercitivas unilaterales. Lo de sanciones lo dicen ellos. Nosotros decimos cuáles sanciones, si nosotros no hemos cometido ningún delito. Es el derecho imperial el que ellos aplican en todo caso, su visión del derecho imperial. Pero tú revisas dentro de los 32 países, ¿qué tienen en común? Bueno, petróleo o recursos naturales. Sí. O un régimen que les es incómodo, un régimen político que les es incómodo. Pero generalmente es eso. Lo hacen a través de un organismo con el cual ellos dominan el sistema financiero, que es la OFAC, y castigan a los países, ocasionando, en este caso particular, de Venezuela, de Irán y de los 32 países que están sometidos a esas medidas coercitivas unilaterales e ilegales, disminución, por ejemplo, en los niveles de alimentación de la población, el derecho a la salud, el derecho a la movilidad. En el caso de Venezuela, han ido escalando. Así que no me extraña que ellos quieran inclusive bloquear completamente cualquier posibilidad de venta de petróleo con descuento, porque hasta eso ha tenido que hacerse, en detrimento de los ingresos de este país. Es decir, ellos provocaron la crisis. Eso se llama problema, reacción, solución. Y entonces la solución es, bueno, que se vaya el chavismo y regresa la felicidad a Venezuela. Es un sistema que instalan sobre los países para doblegarlos, además apropiarse de sus recursos a través de este sistema que instalan para además salvar su propio sistema, que es el sistema capitalista. El capitalismo, lo decíamos ahorita, el capitalismo mata más que el coronavirus. El coronavirus tiene tres mil y tantos muertos a nivel mundial. Solo el año pasado hubo cien millones de muertos en el mundo por hambre. ¿Y eso es producto de qué? De las inequidades, de las desigualdades. ¿Y quién produce eso? El sistema capitalista, que es el que rige y domina el mundo. Entonces es un sistema... Pero una cosa, no solamente es la demanda de Venezuela, hay varias demandas, y está la demanda de China, que también habla sobre lo que llaman competencia desleal. Sí, pero eso es en la OMC. La Organización Mundial de Comercio. Es importante aclarar, uno, que el tema de las medidas, varios conceptos, el tema de las medidas coercitivas no solamente se trata de normas. Nicaragua creo que también... Nicaragua ha sido víctima de medidas coercitivas también. O sea, medidas coercitivas son todas las acciones, normas, lobbies políticos, lobbies diplomáticos que se hacen para bloquear a un país y subyugar a su gobierno y a su pueblo. O sea, cualquier acción. Ahora, ¿qué pasa? Que conocemos como medidas, sobre todo, aquellas que están bajo un decreto o bajo una ley. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos estudiando el tema de las leyes extraterritoriales, es decir, esas medidas para justificar las Estados Unidos, para que el presidente de Estados Unidos pueda tomarlas, necesita que el Congreso le apruebe unos recursos y para que el Congreso le apruebe unos recursos tiene que aprobar una ley previa. Así existió la ley del enemigo en 1947, que fue la que permitió luego atacar a Cuba con sanciones, con medidas coercitivas. Volvemos al tema de no llamarlo sanciones, ¿no? En el lenguaje siempre se le escapa, aunque tenemos tres años diciendo eso, no lo llamemos sanciones. Pero el caso es que después de ahí cambiara una ley de poder económico que le permita al presidente decretar embargos, decretar bloqueos financieros, ordenar sanciones a quienes tengan relación comercial o financiera con el país. Objetivo y de esa manera ir asfixiándolo. ¿Y son todas medidas ilegales? Son ilegales porque no las ampara el derecho internacional. O sea, hay una ficción jurídica a nivel internacional donde todos los países tengan más poder o menos poder son iguales. Hay igualdad soberana, entonces no puede imponerle Estados Unidos a otro país una medida de ningún tipo. Son unilaterales, ¿por qué? Porque digamos que la Sociedad de Naciones, luego la Segunda Guerra Mundial, creó varias instituciones, entre ellas la Asamblea General de la ONU, luego el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el único que tiene competencia dada por la Sociedad de Naciones, por la Asamblea General, para aplicar medidas que aún así están siendo severamente cuestionadas. Aún siendo medidas dentro del derecho internacional, que puede aplicar el Consejo de Seguridad, porque han traído peores consecuencias que soluciones. Las medidas, aún siendo el Consejo de Seguridad que las aplica, por ejemplo en el caso de Irak, en el caso de otros países, en el caso de Libia donde intervino, ha traído peores consecuencias. Estamos hablando de millones de personas desplazadas, millones de personas que han sufrido cualquier cantidad de calamidades y millones de muertos entre ambos países, por ejemplo. Entonces, estamos diciendo, toda medida, toda acción de Estados Unidos contra Venezuela, que tiene operadores dentro de Venezuela, están cometiendo crímenes internacionales. Por eso es que no se van a juzgar aquí. No tiene sentido juzgar aquí, aunque tengamos en nuestra codificación, en nuestra constitución, la posibilidad de aplicar por delitos de lesa humanidad. Hay que juzgarlo a un tribunal internacional. Por eso es que se decidió ir a la Corte Penal Internacional para denunciar un crimen, Mario, que además la Asamblea General de la ONU lo ha dicho clarito. O sea, toda medida coercitiva que utilice una potencia sobre un país, sobre otro país, normalmente se hace sobre un país más frágil, más débil. Bueno, ellos dominan el sistema financiero internacional. Cualquier otro país es más frágil, teniendo ellos el control. Está, además, encaminada a cambiar de gobierno. Es un crimen de lesa humanidad. Lo ha dicho la Asamblea General de todos los países, por lo menos en 12 resoluciones, más las resoluciones que ha dado contra el bloqueo que se le ha impuesto durante 60 años en Cuba. O sea, son diferentes resoluciones, pero todas hay. Vamos a ver a Reacea Valero. Y vamos a seguir profundizando sobre el tema, sobre todo la posición de Bachelet. Ah, ok. Ok. Vamos a verlo, Rueda. En los últimos días, estamos hablando desde el mes de febrero al mes de marzo, al día de ayer, se ha de nuevo desatado una táctica dentro del plan estratégico imperialista contra Venezuela que es obvia. Pero no por lo obvio vamos nosotros a dejar de explicarla. Porque los medios de comunicación también hacen su trabajo. Los medios de comunicación masivos, internacionales, el mainstream media, como lo llaman en inglés, y parecen restar la importancia a elementos que son notables. Se ha comenzado a hablar de nuevo de un bloqueo naval contra Venezuela. saben ustedes que el bloqueo naval es reconocido por Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza. en sus resoluciones, en la misma Carta de Naciones Unidas es un acto de guerra y sin embargo se plantea. ¿Se plantea en la oficina Oval? ¿Se plantea en el Departamento de Defensa? ¿Se plantea en el Departamento de Estado? ¿Se plantea con visitas, en visitas de presidentes de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos? Tomamos nota de las preocupaciones expresadas por la alta comisionada en su presentación oral y daremos respuesta a cada una de ellas en su debida oportunidad. Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario pues observa fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela. La resolución 42 barra 25 contra Venezuela adoptada por una mayoría circunstancial en este Consejo es una iniciativa políticamente motivada. Se pretende imponer un infructuoso mecanismo de monitoreo cuya implementación cuesta más de dos millones y medio de dólares para elaborar un informe plagado de mentiras. Constituye un irresponsable dispendio de los escasos recursos con que cuenta el Sistema Universal de Derechos Humanos. Si se abogara verdaderamente por los derechos humanos, los países que apoyan esta hostil iniciativa en vez de criticar a la democracia venezolana deberían preocuparse por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en los países de nuestra región que la propusieron como Colombia, Brasil, Perú y Canadá condenarían el cruento golpe de Estado contra el presidente de Bolivia Evo Morales Ayma. Señora Presidenta, debe preservarse la cooperación y el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet que está dando resultados. Un equipo de oficinas está en Venezuela y recibe el pleno apoyo de todos los órganos competentes del Estado. Esta cooperación es pertinente y necesaria porque se fundamenta en los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la soberanía y la injerencia en los asuntos internos de los Estados. Con el memorando de entendimiento suscrito entre el gobierno venezolano y la oficina del alto comisionado, el 20 de septiembre de 2019, se ha reforzado la cooperación y asistencia técnica en materia de derechos humanos. La oficina coadyuva a la elaboración del segundo plan nacional de derechos humanos y a la elaboración de un mecanismo nacional de seguimiento a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos. Como se evidencia, la cooperación entre Venezuela y la oficina del alto comisionado es posible, mientras que la resolución 24 barra 4 sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia en el campo de los derechos humanos en Venezuela, adoptada el pasado 26 de septiembre de 2019 por este Consejo, cuenta con el aval del Estado venezolano, por el contrario, la resolución 42 barra 25, aprobada el 27 de septiembre de 2019, bajo el tema 4 de la agenda de este Consejo, es injerencista y, por lo tanto, ha sido rechazada rechazada categóricamente por nuestro gobierno. La primera, fundada en el diálogo constructivo y la cooperación, está dando sus frutos. La segunda, políticamente motivada, está destinada al fracaso. Señora Presidenta, reiteramos la invitación para que los relatores especiales sobre el negativo impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos y sobre el derecho al desarrollo visiten nuestro país. Venezuela trabaja de consumo con todas las agencias de las Naciones Unidas que operan en nuestro país. El reciente plan de respuesta humanitaria elaborado por esas agencias de la ONU cuenta con el apoyo del gobierno bolivariano. Señora Presidenta, el gobierno supremacista y guerrerista de Donald Trump ha restaurado la funesta doctrina Monroe, aplica una estrategia de bloqueo total contra Venezuela, amenaza con invadir militarmente a nuestro país, manifiesta que podría instrumentar un bloqueo naval, amenaza también con aplicar el Tratado Interamericano de la Asistencia Recífero un instrumento militar que sólo podría aplicarse en caso de una supuesta amenaza extracontinental. Ese gobierno ha renovado la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Pretende así justificar las medidas coercitivas unilaterales que ese gobierno viene aplicando contra nuestro pueblo desde el 2014 y que constituyen crímenes de lesa humanidad. El gobierno estadounidense ha adoptado más de 300 medidas coercitivas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos del pueblo venezolano. Le han robado a Venezuela 116 mil millones de dólares, el equivalente a seis años de presupuesto nacional. Estas criminales medidas violan flagrantemente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. El pasado 13 de febrero de 2020 el Estado venezolano elevó una denuncia remisión ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen estos crímenes de lesa humanidad. Nuestro pueblo espera que se determinen responsabilidades y se castigue a sus ejecutores. Tú sabes que con lo de las redes sociales uno no goza. Yo aquí ahora con Telegram tengo recibo noticias de Hispan TV y de RT y de varias agencias de noticias. Buenas agencias de noticias. No es CNN, no es CBS, no es nada de eso. Entonces aquí Hispan TV dice el gobierno venezolano afirma que el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos está plagado de mentiras y utiliza información sesgada. Dice la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet ha presentado este martes una actualización oral de la situación de los derechos humanos en Venezuela alegando que continúan las tensiones políticas y actos de violencia. Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario pues se observan fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela ha afirmado el embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas Jorge Valero durante el 43 periodo de sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Valero ha indicado que los países que promueven el informe contra Venezuela no observan la situación de los derechos humanos en sus territorios. Les dejo la opinión de ustedes aquí. Bueno, hay que recordar que ella no hace mención por ejemplo a los 113 funcionarios y familiares que están bajo la observación y bajo la medida coercitiva unilaterales de los Estados Unidos de Norteamérica. Mencionó algo de Conviasa pero no mencionó los aviones de PDVSA, los barcos, porque también tenemos un número de nueve buques extranjeros y cuarenta de PDVSA que están bajo la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Nosotros seguimos insistiendo en que no debe apropiarnos del relato del enemigo. O sea, que no son sanciones, son medidas coercitivas. Son medidas además en forma de una supuesta formalidad jurídica. No pueden ser sanciones porque nosotros no hemos cometido ningún error. Ni nadie nos juzgó y nos condenó. Exacto. Porque para poder te aplica una sanción se supone que tiene que haber un juicio justo. Entonces tú le aplicas al pueblo venezolano de manera sistemática un conjunto de normas, decretos, leyes, amenazas para afectar la población civil. Eso son crímenes de lesa humanidad. Pero además también se le olvida, fíjate, que esto sí era importante que ella lo mencionara y es el tema de la afectación por las medidas coercitivas en los sectores económicos, derecho a la salud, alimentación, educación. Tasa de mortalidad materna se incrementó de 66,66 en 2013 a 135,22. Eso es una afectación directa. La prevalencia de la subalimentación pasó del 2% en 2013 a 13,4%. Eso lo dice el informe nuestro. O sea, la demanda nuestra reconoce eso. Está medido. El volumen de agua por habitante descendió de 466 metros cúbicos por persona en 2013 a 262 por persona en 2018. El indicador de calidad de agua se redujo de 91.6 a 86.2. El ingreso nacional en divisa pasó de 42.690 millones de dólares a 4.088 millones de dólares. Y la caída de la producción petrolera por las medidas coercitivas directas 700.000 barriles diarios. Las pérdidas totales finales de 2019 es de 116.000 millones de dólares. Es decir, el presupuesto de 6 años de este país. Pero, es decir, eso es lo que en el momento en que se introduce la demanda ante la Corte Penal Internacional estas son las cifras. El resumen rapidito de las cifras. Se dice rápido pero tú le quitaste a este país 116.000 millones directas pero y las indirectas porque los reales que se robó Guaidó que se calculan en más de 35.000 millones de dólares o sea, estamos hablando de casi 150.000 millones de dólares que han causado en daño directo a la población venezolana y todavía hay gente diciendo sin cometer ningún delito y todavía hay gente diciendo estamos muriendo de hambre si, mira aquí está hay un 13,4% que está siendo afectado por las medidas coercitivas nosotros habíamos logrado bajar esos niveles a un 5 y tantos por ciento entonces hay un nivel enorme de hipocresía criminal en el momento en que ellos agarran y dicen que eso es producto del mal gobierno no, Mario yo no voy a negar que haya indolencia por parte de algunos pero tú no me puedes decir que una baja de este tipo en los ingresos que además se correspondía con el 97% de los ingresos de este país no te van a afectar eso es mentira por supuesto que te afectaron y quién obligó por ejemplo a un bloqueo contra PDVSA fue internamente o sea, internamente hay factores que han provocado la baja de la producción pero no todo casi el 90% de eso tiene que ver con la afectación de la posibilidad de exportar la posibilidad de actualizar nuestra refinería y lo mismo pasa con la luz eléctrica o es que no vamos a decir que la transnacional que nos vendió a nosotros los repuestos llenos de electric no los quiere traer y que por lo tanto el sistema eléctrico está afectado aún teniendo dinero con que comprar porque no nos quieren vender producto de las medidas coercitivas que Estados Unidos libera o que aplica más el sabotaje interno del terrorismo además además hay otro factor las medidas han ocasionado la afectación de nuestro salario sobre todo en la administración pública me decía la semana pasada y yo tengo que reconocerlo aquí son unos héroes a los trabajadores de la electricidad de Caracas de Corpoelé de todas esas empresas me decía por ejemplo que para la Gran Caracas había una unidad de 327 hombres me lo contaba Lisandro por ciertos saludos a Lisandro que fue hasta mi casa a solucionar el tema ¿te acuerdas? que estuve todo el día sin luz bueno ellos fueron hasta allá los héroes definitivamente los héroes quedan 37 personas en esa unidad y en la otra unidad que era una unidad especial de emergencia que había 147 hombres quedan 14 o sea se fue el 90% de los trabajadores Mario y esa gente está atendiendo y echándole pichón para que nosotros tengamos luz al menos en Caracas nosotros no sufrimos los rigores pero en el interior del país hoy contaba Pedro Carreño en la reunión de la asamblea que en Barinas por ejemplo hay poblaciones que tienen luz una vez al día seis horas o sea pasan 18 horas sin luz y que me van a decir que solamente la indolencia de algunos funcionarios yo explicaba el otro día lo del combustible Caracas Caracas no tiene problema no pero anda para el interior mi hermana mi hermana en Puerto Ordaz hace 32 horas de cola 32 horas de cola para echar gasolina una vez a la semana o sea lo que nos están haciendo es sufrir y está sufriendo solamente el chavismo pregunto yo si esa es otra cosa o sea la gente ya no se cuento de que con más sanciones vamos a salir de Nicolás ya no se come se cuento ahora que me preocupa a mi y lo digo digamos en son de avanzar y de profundizar la defensa del país que no es suficiente con demandar ante la corte penal internacional sino que nosotros tenemos que por ejemplo proponerle a los 32 países que están siendo perseguidos asfixiados cercados vamos a unirnos y vamos a ponerle nosotros a ellos recíprocamente sanciones vamos a imponerle entonces medidas coercitivas unilaterales que te duele a ti ah bueno Pfizer no me quiere vender más vacuna Pfizer no entra más nunca a los 32 países que nos están aplicando porque al final que le duele al capitalismo la plata vamos a afectarle entonces el bolsillo y es realmente el poder que está detrás de la con un boicón Mario pero es que fíjate demandar a Estados Unidos es una cosa pero hay que escalar porque no solamente es Estados Unidos quien está aplicando medidas coercitivas porque en el concierto internacional quien está detrás del poder son las en la corporatocracia las transnacionales y como es que ellos no violan derechos humanos hoy hay transnacionales que tienen mayor presupuesto que un país pequeño y entonces lo doblegan en razón del poder económico que tienen bueno pero entonces vamos a afectarle lo que les duele como nos están afectando ellos a nosotros a través de esa aplicación de esas medidas nosotros vamos a buscar cuáles son las patentes de ustedes que les duele a ustedes bueno comercialmente vamos a aplicar medidas de reciprocidad eso es lo mismo que digo yo con Colombia o sea tú no puedes permitir que el tipo te acabe la moneda y tú no lo lleves ni siquiera a la organización mundial del comercio no 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 a Colombia hay que aplicarle igualita denunciarlo ante la corte penal internacional denunciarlo ante tribunales ante la organización mundial del comercio y si es necesario ir individualizando la responsabilidad en cada una de esas empresas porque tú estás causando dolor a una población civil violando derechos humanos eso hay que hacerlo yo digo que hay que escalar en contra ofensiva para que les duela que el bolsillo que al final es lo que le duele al capitalismo al capitalismo no le importa que la gente se muera de hambre ni que en Venezuela estemos sufriendo les duele el bolsillo las ganancias yo quiero saludar que por lo menos la alta comisionada que siguió el mismo esquema eso hay que decirlo o sea aquí un cambio bien al alto comisionado siguen el mismo patrón o sea el sistema está enfocado en destruir a Venezuela porque el anterior alto comisionado Zayid Hussein también emitió un informe totalmente sesgado como las actualizaciones que cada trimestre está presentando la alta comisionada Michelle Bachelet pero en este caso hay que saludar por lo menos a Fundalatin que hizo un gran trabajo en insistir en el daño directo causal de las medidas coercitivas con el caso de los niños y los adultos que están recibiendo tratamiento para trasplante de médula ósea y al que se les frenó el tratamiento o la intervención del trasplante porque Citgo fue arrebatada fue robada porque el dinero que entraba a Citgo era el dinero que se utilizaba para apoyar porque no solamente el paciente el paciente tiene que ir con sus familiares sobre todo en estas nuevas experiencias que hay en Italia y en Argentina de trasplante de médula con personas que no son compatibles que no son tus familiares digamos que son nuevos procedimientos entonces por lo menos toma en cuenta pero el problema es que no son 32 ni 38 ni 40 estamos hablando de 30 millones de venezolanos estamos hablando de un crimen internacional que pone en riesgo la seguridad del país hay suficientes resoluciones que ella debió tomar en cuenta no solamente además el pronunciamiento de Alfred de Sallas cuando estuvo de relator de experto independiente las de Idris que era el relator también para medidas coercitivas que acaba de fallecer hace unos días que también ha hecho énfasis en que son crímenes de lesa humanidad que tipifican dentro del estatuto de Roma y ella está ignorando que a nosotros nos están aplicando de manera sistemática planificada pensada y además dicho o sea no son papeles desclasificados ellos lo dicen en los twitter en sus pronunciamientos estamos hablando de Pence de Pompeo de Trump de Elliot Abrams todos son abiertos en la intencionalidad o sea la causa es fácil determinarla en cualquier procedimiento entonces ¿qué pasa? bueno Michelle Bachelet incurre nuevamente en digamos que servirle al sistema y a estas ONG que la mayoría están siendo financiadas por el Departamento de Estados a través de USAID y de otras organizaciones europeas que bueno que financian a grupos que incluso montan falsos positivos en informes que le llegan a la alta comisionada por eso es que digo por lo menos saludo que dentro de todo lo que dijo reconoce por lo menos una de las causas directas de la afectación de salud a pesar de que obvia el resto de los millones de venezolanos afectados por temas de salud punto de información nosotros la gente cree que nosotros nos burlamos no señor Carla Angola acaba de reconocer que existe un comando unificado de la oposición aquí está pues culo ¿eh? lo dice Carla Angola nace comando unificado de la oposición o sea no es mentira no no es mentira y dice nuevo a lo buenas noches con Juan Pablo Uganipa entonces dice nace comando unificado de la oposición lo dice lo dice Carla Angola después que no no diga todo lo que sigue es una aclaratoria pues entonces numeral numeral c.u.l.o.o. hay que ponerlo de primero en las tendencias ya está en las tendencias el otro tema es que ella en esta actualización no toma en cuenta el sabotaje al tema electoral ella reconoce muy bien que además debería hacerlo con más énfasis vamos a estar claros ninguno de los rectores tiene periodo vencido este año no les corresponde sustitución de ningún tipo ni que haya un comité de postulaciones electorales no corresponde en este año para ninguno de los rectores del CNE sin embargo como una un elemento de buena voluntad como una posibilidad política se llega al acuerdo y ella lo reconoce pero debería reconocerlo sabiendo que es que no corresponde el cambio de CNE constitucional y legalmente no no es el año para la sustitución pero bueno ella no denuncia el sabotaje reciente al incendio al material electoral material importante del poder electoral que además vamos a decirlo como le dijo la rectora Tivisa y Lucena le dijo el presidente Nicolás Maduro lo dijo Diosdado Cabello hay elecciones porque hay elecciones parlamentarias punto como sea pero van a ver o sea que ningún sabotaje va a retrasar si porque yo lo decía hoy le decía Ramos Ayub en el twitter le puse que no piensen que este es el 2015 en el 2015 todavía no entendíamos lo de la guerra económica ese diciembre el 2015 los que votaron los que dejaron de votar los que votaron en contra nuestra y los que dejaron de votar que fueron mucha gente nuestra que estaba confundida por la propaganda de guerra que había con el tema de las colas hizo cambiar la relación de fuerzas en la asamblea nacional pero ya esa nube esa neblina pasó ya sabemos que ocurrió como fue que lo hicieron como fue que impactó como fue la operación la operación de distorsión económica la operación psicológica y sabemos lo que ocurre en este momento y lo que va a ocurrir ya no hay manera de que no arrasemos en la asamblea nacional que las fuerzas de la revolución vuelvan a tomar las riendas de un verdadero poder legislativo un poder donde se discuta se desarrollen las leyes se haga un efectivo control político como se debe hacer y no que se juegue a acabar con la institucionalidad democrática como se hizo durante todos estos años eso no lo reconoce la bachelet no es que me preocupa porque lo bueno es que uno ha ido aprendiendo así como ellos han ido perfeccionando el golpe continuado nosotros hemos ido aprendiendo yo voy a poner algo que a la gente no le gusta o sea si hay algo bueno que tiene la hojilla es que en la hojilla nosotros todo lo confrontamos todo todavía falta una cosa por confrontar hoy a mi me llegan este video yo te lo pasé de verdad Olga y te lo pasé a ti también María Alejandra los dos videitos vamos a poner por aquí cerquita y yo digo yo incluso le dije al camarada Márquez le dije Márquez mosca con esto porque la narrativa es igual hay que identificar y hay que identificarlo o sea que es lo que pasa que utilizan un desclasado ese es el tema te utilizan un desclasado a dos desclasadas te las utilizaron pero es el mismo lenguaje entonces tú dices detrás de eso está un discurso ya previamente elaborado ¿ves? ¿por qué? porque el estado voy a poner antes de poner los videos para que sepamos lo voy a poner de aquí mismo del celular ¿qué pasa? mientras nosotros tenemos medidas coercitivas nos están nos están afectando el gobierno está tratando de que no le falte comida a la gente ¿verdad? por eso es que no se sienten tanto exacto entonces ¿qué es lo que yo tengo que atacar? dos cosas una borrar a Chávez que no lo han podido hacer ni lo van a poder hacer y dos borrar el esfuerzo enorme titánico que tiene el estado tratando de llevarle comida a la gente y una cosa imagínense ustedes que nosotros en este momento subiéramos las tarifas eléctricas subiéramos las tarifas de 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 telefónicas de teléfono imagínense nada más o sea denle una vuelta de que aparte que en los salarios como decía tenemos salarios de héroes de héroes pero es que no es solamente en la administración pública sino en las compañías privadas en todos lados pero las compañías privadas están pagándole bonos cada dos meses a los trabajadores en dólares ellos son los que están insistiendo en eso pero en el cambio en el privado no en el público no entonces la afectación es real ok entonces me llama la atención que te pongan a dos personas justo te mandan estos dos videos vamos a poner el primerito por aquí esto lo mandé a ti te ponen estos dos videos justo cuando así muy parecido a ese video te acuerdas cuando se montaban en el metro igualito igualito la misma narrativa que era una una actriz te acuerdas era una actriz ajá pero te ponen a estas dos personas dos señoras a las que se les tiene muchísimo respeto pero se les está utilizando porque yo si le diría a la señora vaya allá a donde Guaidó y pregúntele si va a comer usted en su mesa si va a comer usted en su mesa oye pregúntese vea esto por eso es que hay que pasar los ojos la ojilla confronta para que entendamos porque a veces nos confundimos yo he visto gente que te vio el video y digo coño no es que te te mezclan te hacen una especie de mezcla en donde te dicen si pero el gobierno es algo así como ríndete porque yo quiero comer o ríndete porque yo quiero yo quiero o como dicen a veces por ahí que dicen cuando yo era feliz y no lo sabía no 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 hay que recordar el Caracazo hay que recordarlo de donde venimos hay que recordar la represión cuáles eran las cifras que encontró Chávez cuando tomó el control del gobierno hay que recordar los 7 dólares a los que Chávez encontró el presupuesto nacional no había ni con qué pagar feliz voy a pasarle rapidito rapidito este en primer término aquí una señora que dice lo siguiente vean bien ustedes están de este régimen no podemos salir si tenemos miedo el miedo es eso es esencial en uno pero si tú no lo enfrentas ¿cómo vas a salir de este bendito miedo? yo quiero salir de esto estamos muriéndonos de hambre ¿ya? nuestros ancianos mueren de hambre nuestros muchachos mueren de hambre ya ver y ver hijos de puta ¿por qué no nos quedamos? no le tengamos miedo a estos desgraciados ninguno apoya porque hay miedo entonces sigan apoyando su bono sigan llenándose de cochinos rinés sigan apoyando su bono ve bien el esfuerzo británico es lo que hay que atacar fíjate bien y de paso las dos personitas son de 20 Venezuela pregúntele señora dígale dígale yo le voy a decir a la señora desde aquí dígale a María Corina que se la lleve para Morrocó y como por donde ellos se la pasan este veraneando veraneando dígale yo señora y va a la otra igualito idéntico 20 Venezuela mira llame que es su familia que nuestra familia se hayan tenido que ir como rata y la verdadera rata están aquí la verdadera rata están aquí refugiadas y ustedes apoyando sin vialgüenzura ahí donde ustedes están ninguno han desayunado mientras el cabrón acá le terminan las flores comiendo y ustedes martillando a la pobre gente por ahí para que le den un plato de comida muerto de hambre solo que son un muerto de hambre señora fracasó hueido nuevamente miren mi hermano yo le voy a decir una vaina esto no lo toma ningún político el barrio los barrios tienen que bajar esa es la verdadera ¿cuál es la narrativa? la que están montando ellos saben miren yo se lo voy a poner de esta manera ellos saben y el imperio saben que las elecciones parlamentarias las vamos a ganar ellos lo saben lo saben ellos lo tienen ya en cálculo entonces ¿qué hay que hacer? hay que borrar todo el esfuerzo que está este que está que tiene el gobierno y que tiene todas las fuerzas porque no es solamente el gobierno aquí se está moviendo VCH partidos todo el mundo tratando de de llevar con todos los errores que tenemos con todos los errores que tenemos pero estamos tratando miren son 6 millones de familias a las que les está cayendo este comida con errores y todo algunos afectados por individualidades ojo que eso hay que decir pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? borrar eso y para borrarlo ¿a quién te utilizo? este es María Corina ¿oyeron? esto no es Guaidó este es María Corina de 20 Venezuela estará en la ¿cómo se llama? este es María Corina por eso es que sepan identificar camarada yo le digo y ahorita que nosotros vamos creciendo con los milicianos los milicianos son una fuerza excelente incluso estamos hablando ideológicamente excelente y no hay que la oposición y Estados Unidos si algo le ha sacado cuenta a la cantidad de milicianos que tenemos en la calle y milicianos que están comprometidos porque el que se monta un uniforme de milicianos está absolutamente convencido de que así sean una trinchera y viejitos van a terminar echando tiros ellos lo saben ellos lo saben entonces ¿cómo hago yo para afectar al barrio? para afectar al miliciano ¿cómo hago yo? borrarlo no han podido borrar a Chávez ni lo van a borrar pero yo tengo que agarrar y terminar borrando el esfuerzo titánico ante unas medidas coercitivas que me están dañando ¿cómo hago yo? trato de borrar las medidas coercitivas no, eso es mentira es el mal gobierno ya no le creen ni a Guaidó ni a María Corina ni nada pero aquí tienes ¿ves? este es el discursito por eso yo te decía cuando íbamos a entrar al programa te decía y de eso vamos a hablar después a mí no me pueden cambiar los esquemas morales ni de justicia ni de igualdad a mí no me pueden cambiar eso ni me pueden poner un personaje que sea moralmente reprochable yo lo dije hoy con un ¿sabes lo que es? encontrarse un Rodrigo Cabeza metido camaradas metido en la marcha de la oposición en Maracaibo y yo lo puse en juego es verdad ya Guaidó este Guaidó tiene a su 101 MMG que es el movimiento de de malandros de Guaidó por favor una persona que haya estado al lado de Chávez o sea tú puedes tener toda la diferencia que tú quieras con el presidente Nicolás con que tú puedes tener toda la diferencia que te dé la gana pero que tú vas a ir a retratarte con 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 un ladrón con un ladrón coño vale o sea no peor estamos hablando de un cambio de la de de ciertos personajes escúchese bien de ciertos personajes un cambio en la moral pero terrible o sea no hay o sea si si mi odio o si mi reconcomio con la revolución si mi reconcomio de eso voy a hablar ahorita con la revolución es que yo quiero superar a la revolución para poder este hacer la revolución bueno para hacer la revolución camarada lo primero que usted tiene que hacer es no retratarse con todos los que le hicieron daño a este país no y además con un con un personaje que sistemáticamente claro desde que llegaron a ocupar la asamblea nacional lo que ha hecho es llamar a una intervención militar a su país o sea como tú te vas a retratar yo puedo tener miles de diferencias es lo que tú dices Mario nosotros podemos tener críticas diferencias todo lo que tú quieras de estilo de forma de que no nos gustan cosas como se hace lo que tú quieras pero retratarte con un tipo que está pidiendo medidas contra tu propio país que están ocasionando muerte que están ocasionando la afectación de los derechos humanos un tipo que está diciendo vengan invádannos y después que destruyan al país nosotros vamos a mandar sobre la ceniza eso no merece mi respeto ni como venezolana ni como madre y menos con ejerciendo la política con P mayúscula como nos enseñó Chávez la política es convencer la política es dialogar la política es llegar a arreglos y acuerdos consensuados para fortalecer la democracia pero prevaleciendo los principios pero evidentemente porque si tú te doblegas frente a las circunstancias y renuncias a los principios no te queda nada porque ¿qué es la política sin moral? nada nada y eso no lo decía yo eso lo decía Chávez lo decía Bolívar es decir nosotros tenemos ejemplos suficientes de gente que prefirió salir del congreso y irse para el monte a chatiro ¿es o no es? Fabricio ah bueno entonces ¿de qué estamos hablando nosotros? nosotros estamos hablando de el ejemplo moral si tú no tienes moral para decirle al otro que está al lado tuyo mira sígueme en esta idea y además de convencerlo sino que lo vas a convencer amenazándolo con una pistola en la cabeza eso no es el ejercicio de la política de todas maneras en el caso por ejemplo de Rodrigo ya se intuía por las propuestas por los análisis económicos por las posiciones que tenía que estaba picado de culebra o sea es una persona que no estaba convencido de este proyecto histórico bueno nosotros tenemos unos cuantos así si uno las escucha pero eso es que yo últimamente Olga ahorita continúa este por eso es que yo últimamente he dicho a mí me dicen oye pero cuando tú pones un video que aparece ahí atrás Rafael Ramírez y que aparece atrás este fulano de tal todos traidores yo le dije no pero eso eso nosotros tenemos que enseñarlo tenemos que enseñarlo el comandante Chávez hablando de ir hacia el socialismo y un traidor atrás es que un proyecto un proyecto virtuoso como es el proyecto bolivariano el proyecto de Chávez actúa como centrifugadora el que no está pegado a los principios termina saliendo o sea el mismo proceso termina sacándolo bueno como decía Chávez la revolución es una molienda claro es así y ahora es que nos falta porque hay un tema de principios un tema de formación de valores que todavía a nosotros nos falta muchísimo en ese sentido incluso en lo educativo hay muchísimos elementos que hay que todavía transformar para poder construir al hombre nuevo al hombre y a la mujer nueva la ética es mucho que hacer ahora lo que es vergonzoso es que un liderazgo tan fuerte como el del comandante Chávez con un proyecto histórico tú lo abandones por reconocer a una persona que tiene pies de barro que no tiene ninguna estructura ningún sistema de ideas que no es un líder es solamente un operador es un operador no digamos ni político porque es que eso le queda grande o sea es vergonzoso lo que vimos hoy de esta persona fue lo más vergonzoso del día fue más vergonzoso que la marchita y la frustración de la derecha o sea ver a alguien que ha estado cerca del comandante ubicándose pues si tú no estás de acuerdo si tú no tienes manera de conciliar lo que tú sueñas con lo que está ocurriendo y no entiendes que esto es un proceso histórico que tiene cambios que tiene altos y bajos y que tienes que seguir mirando para adelante y te quedas en lo inmediato bueno lo mejor que puedes hacer es apartarte y no estorbar pero irte al bando de quien es traidor de quien está procurando la muerte de tus compatriotas no eso no tiene nombre o simplemente asume con tu carita tu crítica éticamente porque tú no tienes rabo de paja y le dices al mundo yo tengo esta idea esto está equivocado aquí y nosotros tenemos una propuesta política pero lánzate al ruedo y convence a la gente pero no te refugies en el ataque a todo un pueblo a querer exterminar al otro a querer acabar con el país y mandar sobre la ceniza y bueno para entonces decirte yo tenía razón no que es eso y la ética de que me estás hablando decía hoy el presidente Nicolás en la estaban en una transmisión especial sobre el día del médico este él decía como es posible que haya gente aquí que esté anhelando que realmente llegue la epidemia del coronavirus y que afecte a la población porque así este según ellos vamos a ser más miserables vamos a ser más miserables y se va a caer el gobierno y déjeme decirle que la derecha no está eximida de un contagio porque el caso de España el congreso de los diputados dejó de sesionar porque alguien del partido Vox de la extrema derecha es el que está contagiado con el coronavirus y ya esta mañana si esta mañana fue que la una de las diputadas ya dijo bueno no va a haber sesiones hasta hasta nuevo aviso para evitar el contagio ya son ellos no pero es que es igual que es igual que cuando se está apoyando las medidas coercitivas es igual cuando se está apoyando todo lo que está haciendo Guaidó un sector que lo haga que es lo que está pensando que las bombas solamente matan chavistas o sea que con una intervención militar va a afectar nada más que a los chavistas de donde están sacando eso Mario hay que explicar nuevamente para que se entienda porque todavía hay uno que otro que sigue diciendo que las medidas son solamente contra personas pero es que esas personas son las que deciden y las que mueven los cuentadantes del dinero de la nación o sea cuando tú bloqueas al presidente Nicolás Maduro cuando tú aplicas una medida contra ellos les impides movilizar las cuentas estás afectando ni más ni menos la entrada porque hay que recordarlo en Venezuela el ingreso de divisas para todo el sector productivo nacional el 98% lo ingresaba el Estado venezolano o sea estás asfixiando ese 98% de divisas que entraban al país ese dinero que podía ejecutarse en presupuesto para programas sociales afectando a toda la nación porque es que no es casual que sea precisamente el gobierno al que bloqueas porque el gobierno es el que el que produce la la casi la totalidad del dinero que ingresaba a Venezuela o sea estás asfixiando directamente los programas sociales y eso lo tiene que saber aquel que duda del por qué se sanciona a gente del Banco Central a la vicepresidenta al presidente o a cualquier autoridad que pueda movilizar cuentas para los programas sociales que tenemos bueno una una de las razones por las cuales nosotros tenemos que seguir insistiendo en este tema debemos vernos reflejados en lo que ellos le hicieron a Irán por ejemplo en el caso de Irán que ha avanzado mucho a partir de la revolución Irán se detuvo en el tiempo pero para aprender de esa experiencia producto del bloqueo y digo se detuvo en el tiempo porque ellos absorbieron el golpe y pudieron avanzar y tienen un desarrollo tecnológico importante tienen además pueden alimentarse porque desarrollaron anticuerpos contra el bloqueo pero están sancionados con respecto al tema también petrolero entonces que casualidad el comportamiento sistemático de los Estados Unidos contra países que tienen recursos petroleros y que tienen recursos naturales en este caso minería es decir todas esas medidas coercitivas se aplican a países donde ellos no tienen el control del gobierno porque al final no importa que esté allí un títere pero si ellos tienen el control de los recursos y de parte del gobierno no hay problema los dejamos y que vayan andando mientras nosotros seguimos espoliándolo ahora hay que recordar en todo este espacio el caso de Libia porque a Venezuela le han aplicado esas medidas ya no de carácter militar abiertamente que es la zona de exclusión aérea que cuidado y sos loco no tratan de aplicarlo unilateralmente porque a través de la ONU la ONU en aquello porque ya se hizo con el Consejo de Seguridad con la coartada de la ONU y utilizaron como coartada la ONU porque lamentablemente la ONU es un sistema que sirve a los intereses de ese nuevo orden mundial de ese estado porque ahí el voto de Venezuela no vale igual que el voto del que está sentado y que tiene derecho de veto entonces eso no es una democracia realmente habría que pensar como decía Chávez en refundar la ONU porque al final le sirve a los intereses de la corporatocracia mundial y de los grandes poderes porque además Estados Unidos sufraga el 70% casi el 70% de cómo funciona ese sistema multilateral con su agenda encubierta de despoblamiento con su agenda además Guterres te pongo un ejemplo hablando de que bueno hay que tener mucho cuidado que es mejor dejar esos recursos naturales que los fósiles los combustibles fósiles que hacen tanto daño déjenlo debajo y yo me pregunto bueno y este tipo será que está loco es gafo o qué en Venezuela somos un país petrolero y la alergia de esta civilización es el petróleo ¿cómo que tú me vas a venir con la agenda esa agenda 2030 del cambio climático? no, yo no o sea yo no me como esa porque yo sé lo que está detrás que es la desaceleración de la economía para ellos imponer sus nuevos patrones económicos eso no es casual el ataque al petróleo la mutación del nuevo orden bueno fíjate ¿qué sucedió ahorita? Rusia dice no hay más acuerdo con OPEP porque además ¿qué estaba sosteniendo a la OPEP? la OPEP es un cartel de productores Estados Unidos entra como productor porque Estados Unidos está produciendo 11 millones de barriles de esquisto que es a través del fracking acabando con la eso sí acaba con el ecosistema pero eso sí no dicen nada lo malo es el petróleo el petróleo fósil el de Venezuela y el de los otros paisitos porque no tienen el control ellos yo me pregunto si lo vamos a dejar ahí ¿a quién se lo vamos a dejar? ¿a ellos? exacto entonces fíjate cuál es el juego Rusia les dice mira no ¿qué pasó inmediatamente? inmediatamente se viene abajo los contratos petroleros a futuro porque el petróleo se vende a futuro ¿por qué? porque si el precio del petróleo baja a 30 dólares ya no es sostenible el fracking porque para que el fracking funcione tienes que tener más de 50 60 dólares entonces le estás tú golpeaste a China yo no tengo ninguna duda de que lo de China es bioterrorismo sí un médico chino conjuntamente con el doctor Sirio Quintero nanobiotecnólogo venezolano revelaron que ese coronavirus es una mezcla de SARS con SARS con SIDA con el VIH es creado ahí están las investigaciones yo invito a la gente a que las busque y coinciden llegaron a la misma vía por diferentes caminos ahora si eso es bioterrorismo económico va a frenar a China porque además China deja de consumir combustible deja de consumir combustible fósil afecta los precios del petróleo ahora entra en juego Rusia ¿qué es lo que está pasando? nosotros estamos viendo una jugada en el tablero internacional donde Venezuela juega un papel porque tiene las mayores reservas de petróleo del mundo del planeta tierra y ahí resulta que Estados Unidos no está solo Estados Unidos pensó que ellos iban a poder sacudir al mundo y nadie les iba a responder China les va a responder China se va a recuperar de esa afectación y les aseguro que China va a responder de hecho compró recompró la deuda suya invirtió 20 mil millones de dólares y ahora se quedó con las empresas que estaban en China de mayoría europea y Estados Unidos y ahora la mayoría china del gobierno chino esa es la jugada que hizo China ahorita en medio de esta crisis y Rusia les dijo no hay más acuerdos con OPEP ¿y qué viene ahora? una guerra de precios Mario y Venezuela los países feriféricos como nosotros vamos a salir afectados y ahora yo entiendo las palabras del presidente Maduro cuando nos decía hay que prepararse porque este año es duro si nos afectan lo poco que estaba ingresando que era con los acuerdos de Chevron pero fíjate que particular que las medidas coercitivas no afectan a las empresas norteamericanas en los países donde les aplican las medidas coercitivas aquí hay licencia para que Chevron funcione hasta abril por ejemplo es como la misma licencia que tenían para Cuba con el Bacardi con tabacaleras son licencias para no afectar intereses norteamericanos y eso tiene que ver ¿para qué? ¿para qué hacen ellos eso? ¿por qué sancionan a Rosneft? porque Rosneft que era la que estaba haciendo algún negocio con el petróleo venezolano estaba teniendo más ganancias que las propias empresas norteamericanas yo sanciono a Rosneft y las pongo en condiciones de competencia para que no ganen más que yo hermano es la guerra ya no tan secreta del petróleo o sea señor estúpido sigue siendo el petróleo lo que está detrás esa es la verdad Mario esa es la verdad así nos duela y por eso persiguen a Venezuela y le acusan de que viola los derechos humanos y que por eso hay que invadirla para poderle aplicar el plan Libia eso es lo que está detrás pues hay también Mario que explicarle sobre todo a aquellos que han pedido medidas que el tema del bloqueo naval no es como se hacía en otra hora que te ponen buques aunque si lo hacen con Yemen si lo hacen con la franja de Gaza en Palestina los israelíes que te ponen te impiden el paso y además te disparan para que tú no puedas hacer uso del mar en este caso digamos que el bloqueo lo que hace es tocar todos los mecanismos del sistema naviero internacional simplemente no vamos a contar y si contamos con alguna naviera que se quiera comprometer esa naviera va a cobrar ya 10, 15 veces por encima ya lo están haciendo aumentan los costos por eso es que la estructura de los costos para nuestros productos se ha elevado muchísimo porque bueno porque una naviera ante el riesgo de ser sancionado por la OFAC por supuesto te dispara el precio de la tonelada pero que ocurre también que entonces existe hay todo un sistema de seguros de calificadoras de reaseguros dentro del sistema naviero que también habría que el Estado era ir a la organización marítima internacional a denunciar las amenazas y a ver qué está pasando porque las calificadoras y las aseguradoras se van a disparar ¿qué hacen las calificadoras? lo que hizo una vez por ejemplo el grupo de Ombudsman de defensores del pueblo internacional para afectar a Venezuela y aislarla le quitó la categoría A a la Defensoría del Pueblo que la tuvo durante años porque además se convirtió un referente no, el poder ciudadano era no una institucioncita como en toda América era parte de uno de los poderes del Estado pero le quitaron con la excusa de que Gabriela Ramírez en otra hora salía lamentando la muerte del presidente del comandante Hugo Chávez bueno esas mismas calificadoras que te ponen A, B, C juegan en el tema marítimo y entonces aquellas naves que tienen una calificación A o calificación B pueden ser amenazadas de quitarle la calificación lo que hace que sea menos atractiva su participación en el mercado o sea esos son los juegos del bloqueo que lo han hecho con Cuba lo han hecho con Irán lo han hecho con otros países y lo lo están haciendo ya con Venezuela solo que este no se siente tanto por eso es que el comandante Chávez insistía tanto también en desarrollar los astilleros en tener una en fortalección bueno estamos de todas maneras pero no hizo un arreglo con Argentina para recuperar astilleros de Argentina y hay dos barcos que se pagaron por adelantados para poderlo y todavía los barcos están allá este Macri gastó los reales gastó los reales gastó los reales y nosotros más bien tenemos que pagar para que los terminen pero todavía nos quedan debiendo esos reales que vamos a pagar por eso que te estoy diciendo pero bueno es un buen momento como decía María Alejandra así como los iraníes los cubanos este avanzaron en grandes desarrollos tecnológicos en el caso iraní pues en diferentes áreas de la ciencia en el caso cubano sobre todo en la medicina hay que tener la visión de Chávez y de Fidel estamos en un momento donde hay que arrimar hombro hay que decirle a la oposición mire nosotros además tenemos un proyecto histórico esto no es un programa electoral lo que nosotros estamos desarrollando estamos hablando de 200 años de historia y tenemos un rumbo una ruta y un ritmo que marcó el comandante Chávez en el momento en que bueno esa cantidad de años en que nos fue formando pero este lo que te quería decir es que tenemos un proyecto nosotros histórico y ellos definitivamente lo que tienen es unas aspiraciones casi de tipo terrorista pues que van en contra de la vida humana de lo esencial o sea y son y son tan inmediatistas que se les ocurre llamar una marcha para hablar de un pliego como era que le decían pliego nacional de conflicto pliego nacional de conflicto aquí hay que explicarle a toda la gente de la oposición una vez el pliego es una institución laboral que se ha ido desarrollando en el tiempo en una relación de los trabajadores con los patronos sean privados o públicos pero de dónde sacó el pliego conflictivo que se presenta en términos de un sindicato reclamándole al patrono sus derechos eso está en nuestra ley orgánica del trabajo trabajadores y trabajadoras lo pueden buscar creo que está en el artículo 470 y pico ahí está pero antes el pliego del conflicto que además imagínate nosotros tenemos un proyecto histórico y estos necios hablando de un pliego de conflicto que es algo inmediato que tiene que ver con la institución histórica que es la del sindicato la de las relaciones laborales una buena noticia aquí tiene China en español magnífica noticia Wuhan epicentro del brote del coronavirus cierra todos los hospitales temporales acondicionados para hacer frente a la emergencia mira como distintos grupos de trabajadores médicos lo celebran en Wuhan en el centro de China excelente trabajo mira de verdad están bailando están bailando mira mira todo porque hay hay otra cosa viste el tsunami chino viene el tsunami chini yo lo dije yo lo dije hay una cosa yo el otro día pasé unos videos de una en google uno busca el el covid o sea este coronavirus ya tiene un nombre ya fue identificado covid-19 la patente la tiene Estados Unidos ¿por qué será? porque fue fabricado pero tú sabes que en un momento como este la y sobre todo cuando es es a riesgo de vida de una población completa yo digo que los chinos igualito dirán podrá tener la patente el y ojo la patente el virus no la cura no claro estoy hablando de la fabricación del virus para que quien lo fabrica es la que el que hace la arma biológica claro porque ellos tenían que desacelerar a China tenían que aislar a China fíjate el otro día yo pasé dos videos de una chinita que ella es argentino-china ella explicó todo yo lo vi excelente pero ella explicó una cosa que es bien interesante el tema de la comunidad exacto el tema cultural por favor como China ve el colectivo frente al derecho individual frente al derecho individual y como en Estados Unidos se ve el derecho individual frente al derecho colectivo eso es lo más interesante claro porque ese es el enfrentamiento de proyectos históricos la visión histórica incluso que la planteó Chávez que es la que plantea nuestra constitución el estado social de derecho y de justicia tiende debe como finalidad privilegiar el bien común punto eso es la república eso es la república ya la concepción de república es la cosa pública ya por encima de lo individual está siempre lo colectivo o sea la concepción liberal incluso el pensamiento de la república república aunque no lo crean tiene que ver con lo común incluso el consenso las decisiones en común es más es tan así que una república la democracia con el voto individual secreto y tal es contradictorio porque en una república tú tendrías derecho a ir discutiendo y saber que tú te haces responsable de tu decisión decir bueno yo voté por Mario Silva y lo digo en cualquier parte voté por María Alejandra Díaz o voté por Olga Alva pero yo me hago responsable de esa elección no es escondida nadie me va a perseguir por ello y lo vamos a hacer en conjunto porque vamos a llegar a un acuerdo y vamos a decir dentro de lo público dentro de lo que nos interesa en común cuál es el valor o el principio que debe prevalecer en esa decisión y así se construye una patria o sea el concepto de república lo pasé con el tema de la democracia liberal se ha ido llegando a serias contradicciones yo siempre he dicho Olga que es que nosotros no estamos hablando de periodos de gobierno estamos hablando de un proyecto como decía Amadineya como decía Chávez es la salvación de la humanidad es un proyecto para salvar la humanidad es decir que decir ahora yo quiero entrar en un temita que lo conversamos ayer y hoy verdad nada más que por hacer unas observaciones pues y hacer unas observaciones desde yo mire tú sabes que uno uno ya uno no tiene capacidad de asombro verdad para las cosas que van sucediendo por ahí yo veo unas declaraciones de piedad corda muy lamentable porque te lo dije a ti lo dije a ti yo se las pasé por eso es que yo digo la hojilla confronta yo no voy a pasar las declaraciones no yo voy a responder la piedad pero uno no tiene capacidad de asombro uno se da cuenta cuando tú tomas el periodo de Chávez lo que fue el periodo de oro bueno que nosotros entramos llevamos llevamos la responsabilidad de Chávez encima ahora mismo para poder seguir con el proyecto de Chávez pero con Chávez hubo mucho retratado venían visitaban yo estuve viendo unas declaraciones que digo por cierto que pasaron el video así y yo dije vamos a salir al contexto quiero ver que no esté fuera de contexto sino que quiero ver la declaración completa y da lástima por eso yo te decía lo de la moral la ética la ética o sea que tú veas un país como Colombia y que venga piedad a Córdoba piedad piedad y diga o diga que Uribe es un factor político escúchese bien esto al que hay que tomar en cuenta aparte de los chismes que tiró que si Nicolás que si esto que si Fidel que si Chávez ese es el chisme de pasillo lo de fondo fue el apoyo a Uribe hay un apoyo tácito a Uribe hay que conversar con Uribe porque Uribe es un factor según ella es un factor político con el que hay que hay que tomar en cuenta por eso yo te hablaba de la moral o sea como tú puedes agarrar y decirme a mí que yo conversé con Uribe piedad por favor un tipo que es narcotraficante un tipo que es asesino y que moralmente es que fíjate bien porque es que está Duque que es idiota pero detrás de él está el titiritero y detrás del titiritero que es en este caso Uribe está el norte apoyando un narcotraficante de ultraderecha que ha matado y ha asesinado muchísima gente piedad que tú lo sabes y que en este momento me digan a mí que nosotros deberíamos de sentarnos a hablar con Uribe coño no lo entiende de verdad no lo entendí primero que la la entrevista fue así como como en un chismorreo de ambos del entrevistador con la entrevistada fue un chismorreo fue feo el chismecito barato digamos usted eso yo del tiro agarré y pensé y le digo hablar con Nicolás para que me dé una mina no que a Zapatero le dieron una mina coño o sea es como tirarle barro a un país piedad que te recibió con amor a un país que ayudó ustedes se acuerdan la liberación de los de los rehenes de acuerdos de paz y el proceso de paz que tú salgas no solamente a decirlo de Uribe sino que tú salgas a embarrar la nación a embarrarlo y de paso diciendo que tú de todos modos que tú quieres a Nicolás Maduro que tú quieres al país que tú quieres a los venezolanos entonces yo decía nosotros tenemos gente que en algún momento vino se retrató nosotros abrimos las manos para abrazar a la gente ¿no? sobre todo con el hermano el hermano pueblo colombiano pero al final yo no sé por qué tengo la idea piedad o sea es lo que lo que arroja pues de ese chismecito barato que estaban sentados ahí en ese pasillito pues estaban sentados tú y el y el otro que parecía parecía como una reunión de chismosos y yo no sé por qué tengo la idea de que Uribe te tiene agarrado por los ovarios algo pasó algo pasó porque no es esa nada más la declaración después por curiosidad empecé a buscar dos o tres entrevistas anteriores de hace dos cuatro o cinco seis días siete días quince días y hay uno en donde con semana de paso que tiene un espacio en redes en donde habla mal de Evo también o sea hubo un no es que habla mal de Evo sino hubo un comentario que fuera de lugar que es un comentario que es una falta de respeto es una falta de respeto a un hombre a compañeros de ¿cómo se llama? a compañeros de lucha pues en caso del comandante Hugo Chávez fue una falta de respeto al comandante Hugo Chávez fue una falta de respeto al presidente Nicolás Maduro que te abrió las puertas más de una vez que estuvimos pendientes de las negociaciones de paz en Cuba que estuvimos pendientes de los problemas que tiene Colombia que estuvimos pendientes de tu inhabilitación porque a ti te inhabilitaron políticamente de por vida ¿sabes? y te inhabilitó no Venezuela te inhabilitó el gobierno colombiano te inhabilitó el sistema colombiano y que tú termines haciendo ese ese pasecito corto de de chismes baratos no, Zapatero me dijo imagina que que a la de los pelos Zapatero me dijo que que Nicolás le dio una mira como que si esto es así pues soplaya esa botella que llega Nicolás y dice vamos a repartirte esta mina se la voy a dar a Mario Silva esta mina se la doy aquí a a Olga Álvarez a María Alejandra Díaz una vaina a la de los pelos y que Zapatero porque eso fue otra fue otra este falta de respeto que Zapatero le dijo no, yo estoy comprando todos los aparatos y todo para o sea una vaina que tú sabes déme disculpas señora Piedad de verdad se me cayó se me cayó pero no solamente eso es que tengo la ligera impresión de que esa esa entrevista fue elaborada para digamos para otra hojita más del expediente que hay contra Venezuela de ese expediente que ustedes tienen y tú le dices crédito a eso opinión de usted pues ya estamos terminando bueno es difícil sobre todo porque en el caso del referéndum de 2007 yo recuerdo que el comandante Chávez se metió de pata y cabeza a resolver el tema de los rehenes y el comandante Chávez después se lamentaba disculpa disculpa María Alejandra 31 de diciembre nosotros salimos al aire 31 y 1 de enero de diciembre cuando estaban liberando a a Clara a Clara a los rehenes nosotros vinimos a trabajar ese día para poder transmitir esa buena nueva claro y este y Chávez después reconoció pues que él había abandonado la campaña del 2007 además de todos los errores que se cometieron comunicacionalmente digo en la en la estrategia de marketing electoral y haberle agregado toda esa serie de de elementos a la reforma Chávez se dedicó en cuerpo y alma a la liberación de los rehenes y si alguien se dedicó a la causa colombiana pensando en Bolívar pensando en Bolívar fue Chávez y les permitió y los y nacionalizó a los compatriotas colombianos nosotros tenemos un tercio de población nuestra son compatriotas son compatriotas colombianos entonces si alguien le entregó incluso tratando de convencer a un sector de los venezolanos de la necesidad histórica que había de unir a los dos lo fue Hugo Chávez pero además hay otro tema que es muy importante el tema de prestarle nuestro apoyo para el proceso de paz que no se lo reconocieron a Chávez no le no le dieron reconocimiento a Hugo Chávez durante ese proceso me explico Chávez fue quien intermedió frente a la violación de la soberanía y el acto de guerra contra Ecuador contra Ecuador es decir si alguien tiene que agradecerle a a Venezuela a Chávez es Colombia es Colombia y lo menos que uno puede decir es que no se en la vida no se puede ser uno malagradecido no se debe ser malagradecido con quien te abrió las puertas de su casa eso es lo único que yo tengo que agregar a este tema porque sé además del amor del corazón y del compromiso que Chávez le puso a la relación colombiana sabiendo además quien era Uribe porque Uribe nos amenazó con que nos iba a invadir y que no lo había hecho porque le faltaba tiempo y Chávez le dijo no no lo hiciste porque te faltó bola te faltaron cojones así así mismo eso lo digo Chávez yo estoy repitiendo las palabras de Chávez ok entonces si alguien incluso evitó esa guerra fuego Chávez si alguien te defendió te amparó entonces tú no puedes en un momento de debilidad de un amigo echarle tierra para que se hunda más fue terrible fue terrible los amigos se conocen en las malas entonces bueno es lo mínimo pues es lo mínimo yo rescato que a Colombia le borraron a Bolívar eso fue lo que pasó eso es mucho de la actitud de Santander lo que le ha pasado a Bolívar a Colombia es que no tiene identidad con Bolívar se lo borraron ellos en su genética ya no conservan a Bolívar no es por casualidad que Iván Duque reconoció que en el periodo de independencia quien actuó fueron los americanos en protección de ellos recuerda esa declaración eso no es una declaración casual es una declaración que tiene que ver con terminar de borrar de la conciencia de los colombianos a Simón Bolívar y evitar la unidad que triste digamos que en la política colombiana no se toma en cuenta que el proyecto aquel ideario de Bolívar de la unidad latinoamericana de aquellas propuestas en la carta de Jamaica en el congreso anfitriónico de Panamá que decía vamos a poner en común nuestras amenazas y nuestras fortalezas ¿no? sino que simplemente los colombianos les interesa yo lo que quiero es que mantener buenas relaciones con Venezuela no porque hagamos un frente común a las fortalezas y a las amenazas sino porque el contrabando está dejando de existir en la frontera me está afectando a mi gente que está en las zonas donde el Estado colombiano no se ocupa y ellos viven del Estado venezolano y con el cierre de fronteras me lo estás afectando o sea en ese video que tú me pasaste que habla de la preocupación de los ganaderos que la llama la actitud es muy sinuosa es muy ambigua que quieren que se abra la frontera en un momento pero mira 698 hombres y 122 mujeres venezolanas fueron asesinadas el año pasado en Colombia esto es la fuente de medicina forense de Colombia ¿por qué Piedad Córdoba no dice eso? dos años diciéndolo esto si es una violación masiva de derechos humanos de los migrantes venezolanos ¿por qué no denuncias eso Piedad? en vez de estar tirando un chismecito esto si es una investigación eso hace como dos años venimos aquí en la hojilla denunciándolo que medicina legal está hablando de que hay un porcentaje de 500 personas asesinadas ¿qué están las cifras? esa está actualizada ¿de 2019? estamos hablando de que aumentaron pero el 20% son mujeres son femicidios ¿no? en Colombia pero bueno lo que quería decir que qué triste que la política colombiana sea una política como la del pliego nacional de conflicto o sea una política inmediatista programática que no tiene sentido de la historia ni sentido de la humanidad que no está liderada por una espiritualidad que no está imbuida por una espiritualidad o sea que triste que los colombianos cuando yo vi esa entrevista me dio pena ajena o sea la invitación es no a todos los colombianos o sea ¿cuál es? ¿caele en gracia a Uribe? ¿caele en gracia a los sectores de la derecha? ¿para qué? ¿para rescatar la para que te quiten la inhabilitación? a ver nadie duda que de esa Colombia esa Colombia que sufre esa Colombia excluida de esa Colombia de la Guajira que se le mueren los niños de esa Colombia del Chocó que han sido históricamente excluidos por negros o de esa Colombia que ha sido afectada por los problemas del narco de la sustitución del café por el narco se levante alguien con pensamiento bolivariano de verdad yo lo voy a poner así bien claro que se levante alguien con cojones y pensando en Bolívar Bolívar porque yo creo que una de las de las herencias más tristes que tiene Colombia e incluso la oligarquía se ha encargado de borrar a Bolívar y de enseñar la actitud de Santander como una actitud buena bueno en este momento hay ejercicios militares en la Guajira con los gringos el ejército colombiano ahí hay que estar muy pendiente yo le he dicho yo le he dicho más de una vez se lo digo ahorita Bogotá está ahí certita yo lo he dicho más de una vez Bogotá está ahí está un paso ataquen y como yo sé que el lamebota o lameculo este de Duque y el arrastrado del Uribe andan pensando que la única forma de salvarse de una condena por narcotráfico cuando no sirvan cuando no le sirvan al imperialismo gringo es agarrar y tratar y el regañito que le tiraron el otro día a Duque tienes que seguir fumigando no vale el Trump el Trump presiona cuando sabe que los cultivos de coca subieron ¿por qué? porque la demanda de drogadictos en Estados Unidos lo exige lo pide y además que eso es un negocio para Estados Unidos vamos a hacer claro eso es un negocio para Estados Unidos mantener al pueblo enfermo no se les ocurra no se les ocurra tocar suelo sagrado yo voy a repetir algo que dijo Diosdado hoy porque lo ha repetido ya dos o tres veces y me encanta esa consigna es para mí preciosísima la de hoy la de hoy la repitió ya por segunda vez y hay que decirlo y la dijo mi general Padrino López también yo le digo no toquen un puto centímetro de tierra venezolana Bogotá está ahí cerquita camarada ahí cerquita y yo sé que la oligarquía que como ven a Santanderista es ambigua igual que lo que está haciendo pegada corba ambigua sinuosa debe estar diciéndole ahorita a Uribe y a Duque déjense que Bogotá está aquí cerca la tenemos cerquita no se vuelvan locos como dijo Diosdado hoy patria o muerte venceremos eso lo dijo Diosdado y hay que repetírselo ahora a cada lo inició mi general Padrino López en una en un discurso reciente patria o muerte venceremos y eso es que no se le ocurra y los gringos lo han pensado muy bien vamos a dejarle ya para que ustedes terminen con el patria o muerte díganmelo no bueno patria o muerte venceremos ahí no queda otra pero verdad que los gringos la tienen pensadita claro ah porque ahora agarré a Bolsonaro se lo llevaron cuatro veces cuarta vez los gringos tienen tienen laboratorio de pensamiento ahí hay laboratorio de pensamiento y sacan pero además ellos miden acuérdate que ellos hacen prospectiva pensamiento prospectivo y conceptual que deberíamos nosotros trabajar en eso duro hace falta y ellos miden el riesgo que voy a sacar yo de ahí es mayor el riesgo que el beneficio que voy a sacar y dicen no vamos a hacerlo por otro lado no es que van a dejar de hacerlo el tema es que están buscando otros caminos ellos no ellos no van a dejar de persistir en acabar con cualquier proceso y cualquier proyecto liberador emancipador soberanista no ellos no pueden permitir eso además que bueno que somos la primera potencia petrolera del mundo esa es más que una causa a mí me pareció hoy escuchaba al compañero Diosdado Cabello decir patria o muerte venceremos a mí me me emocionó porque es un símbolo de la lucha de los pueblos latinoamericanos el patria o muerte así tal cual venceremos ha sido el lema de todas las luchas de resistencia en América Latina durante décadas y en este momento fue como un juramento yo sentí una fuerza espiritual muy grande en esas palabras de Diosdado en esa marcha inmensa de hoy en la que bueno mira este el martirio aquí ya me llegó el martirio que lo hablábamos el otro día que lo tienen los musulmanes como un elemento de su espiritualidad también los tenemos los revolucionarios latinoamericanos aunque haya ateos aunque haya católicos aunque haya cristianos aunque haya este yorubas aunque haya además esa espiritualidad del dar la vida por una causa final esas son los revolucionarios que decían que decían los de la oposición tú te acuerdas que ellos tuvieron un tiempo diciendo no que los comunistas y los socialistas lo que piensan es la muerte no cuando usted dice patria o muerte está así bien claro si no hay patria no hay nada no hay nada simple entonces por la patria sea la vida claro la dio Chávez si no hay patria tú no puedes defender derechos humanos no hay república no hay nada no hay nada la patria es que la diferencia es cuando uno tiene un ideal un sueño una utopía y cuando uno lo que quiere es solamente dar la cuenta bancaria ellos no pueden entender que uno tenga un ideal así que patria o muerte venceremos hay que decirlo así patria o muerte venceremos chape nos vemos que tú crees que yo no sé que están brincando la brinca los tiempos de ingenuos e infantiles que nunca habrán de faltar febreros ni más